Estamos a unos minutos prácticamente de llegar al estadio Cautemoc, un agradecimiento a los amigos del Instituto Veracruzano del Deporte Y bueno, vamos a ver cómo se porta la banda, la banda que está a unos minutos de llegar al estadio Cautemoc Un saludo a toda la banda, bien medio aplatanado la banda, ¿todo listo ya? ¿Ya está lista? Bueno, ¿ustedes también? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Las playeras qué? ¿Y las otras? Me dijeron que había negras también Señora, ¿está lista ya para echarle porras a Cautemoc? Con la playerita, muy bien, perfecto Señora, ¿todo bien? Eso es, banda, una porra al Veracruz por lo menos, ¿no? Van a venir aplatadones, a ver, venga, no se oye Veracruz, 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 Veracruz ¿Cómo creen? 2-0 A ver, el marcador, el marcador para... Mira quién es Ricky Dicón ¿Qué onda Ricky? Marcador para hoy 2-1 2-1, dice Ricky, muy bien ¿Y ustedes? 3-1 ¿Por acá? 2-0 ¿Van cómodos? ¿Van cómodos? Qué bien, ¿cómo van? 4-1 ¿Eh? 4-1 Yo creo que más lejos van al 5-0 ¿Eh? ¿Eh? Por acá también ¿Todo bien, maestro? Claro que sí ¿Eh? ¿Qué espera el partido? Eh... difícil, pero vamos a ganar Difícil, pero vamos a ganar ¿Y ustedes? 3-0 2-0 Fuerza, tío Muy bien 4-0 4-1 Fuerza, aparcadores Qué bárbaro 2-1 2-1 nada más, suave, leve 2-1 2-1, tranquilos ¿Y por acá, maestro? 3-1 Veracruz, bien ¿Te venías durmiendo? Me dijeron, ¿eh? Tranquilo Está bueno, mi hermano ¿Ustedes por acá, qué? 2-1 2-1 El tío ¿También? 3-2 Muy bien Bueno Pues muchas gracias, ¿eh? Vámonos Ya en el cautemo, ya Ahí nos Damos otro reporte a la flota Damos otro reporte a la flota Damos otro reporte a la flota